hola amigos que tal están bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo como suele ocurrir en la franquicia de resident evil los mejores objetos que podemos obtener en este juego se encuentran por fuera de la ruta principal poderosas armas tesoros muy valiosos objetos combinables y minijuegos en forma de divertidos divertidos laberintos que a veces requieren una guía para ser encontrados a continuación en este vídeo les diré cómo encontrar todos estos objetos que los harán muy ricos les recomiendo buscarlos tan pronto como tengan acceso a ellos porque la última parte de este juego de resident evil bill up se cierran las rutas hacia prácticamente todos los tesoros combinables laberintos y las bolas que necesitamos para operar y conseguir todos estas maravillas por eso no os perdáis detalladamente dónde encontrarlos en este fabuloso vídeo el ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes. ¡Has arruinado la caza! ¡Mi cuerpo! ¡Maldito seras! ¡No! ¿Por qué? ¡Se acabó! ¡No es como por nosotros! ¡Eres mi presa mío! ¡Puta bruja! ¡Maldito! ¡Toma maldición! 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 Gracias.